Terror en Las Vegas, al menos 20 asesinados en tiroteo durante concierto de música country. Tensión en Cataluña, más de 800 heridos tras jornada de referendo independentista. Condena, presidente Maduro acusa a Mariano Rajoy de usar fuerza excesiva contra votantes catalanes. Participación, mesa de la Unidad Democrática conforma comando por la defensa del voto. Cronograma, comienza auditoría del software para comicios regionales. Notificación, Estados Unidos acusa a Venezuela de no tomar medidas contra el tráfico humano. Nuevo atentado, dos muertos tras ataque con cuchillo en estación de tren en Marsella. Orgullo Nacional, José Altuve coronado campeón bate de la Liga Americana. Estrenos, película de terror y se apodera de la taquilla nacional. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Buenos días amigos, bienvenidos a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión. Buenos días, hoy le damos la bienvenida a Diana Martínez que nos va a acompañar unos días por nuestro compañero Gregorio Rojas. Y estamos ya listas para iniciar nuestro recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Y lo hacemos en el estado Lara. Allí se encuentra nuestra compañera Génesis Colmenares. Ella nos tiene información relacionada al sector salud. Génesis, buenos días. Hola, buenos días. Les informamos que con el propósito de garantizar el bienestar en las comunidades del estado Lara, la viceministra para la salud, Linda Maro, reinauguró dos boticas populares en el municipio Palavecino. Con estas boticas suman 15 en las diferentes jurisdicciones de la entidad. La viceministra indicó que inicialmente las personas adquirían los medicamentos con un 80% de descuento. En esta ocasión, estas dos boticas tienen otra modalidad y es que son gratuitas. Esto gracias al esfuerzo del ministro para la salud, Luis López, a fin de hacer seguimientos a las enfermedades crónicas, como la hipertensión, diabetes, pacientes con enfermedades respiratorias y neurológicas. También se hará entrega de vitaminas para las embarazadas. Finalmente, la viceministra anunció que se tiene previsto para esta semana la llegada de otro avión proveniente de la India con un cargamento de medicamentos en beneficio de los venezolanos. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Muchas gracias, Génesis. Nos trasladamos al estado Zulia. Allá, nuestro compañero José Leonardo Nava nos informa sobre un operativo llevado a cabo por distintos organismos de seguridad de esa entidad. Adelante, José Leonardo, buen día. Buenos días. Con el propósito de reducir la incidencia delictiva que se registra en la entidad Zuliana, los distintos organismos de seguridad dieron inicio a un dispositivo especial en distintos municipios y es que 1.280 efectivos policiales en 83 vehículos y 231 motocicletas fueron desplegados a lo largo y ancho de la entidad. El jefe de la Mancomunidad Policial del Eje Metropolitano, el general de brigada Rubén Ramírez Cáceres, informó que estarán atacando con mayor intensidad el robo y hurto de vehículos, el homicidio, la extorsión y el robo en unidades de transporte público. Además, destacó que el patrullaje que será de manera permanente, busca combatir a las mafias que se dedican al robo de material estratégico. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. José Leonardo, gracias. Ahora viajamos hacia el estado Yaracuy. Allí, nuestro compañero Joel Vargas nos presenta información en materia de educación y el programa Dile No a la Deserción Escolar. Hola, buenos días, Joel. Hola, buenos días. En el marco del plan La Guardia Nacional Bolivariana va a la escuela, se lleva a cabo el programa Dile No a la Deserción Escolar en la institución educativa El Corozo en el municipio de San Felipe, conjuntamente con organismos de seguridad del estado y la empresa privada. La intención de este programa es que la empresa privada apoye con premios, becas, útiles escolares, además alimentos, a los alumnos que durante todo el año escolar no tengan un solo día de inasistencia, además que tengan un buen promedio. De Yaravisión, reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Joel, muchas gracias. Ahora nos vamos al estado Cogedes. Allí, la mandataria regional, Margot Godoy, prepara una nueva jornada de gobierno de calle. Gregory Brusual nos trae los detalles. Adelante, Gregory, buenos días. Buenos días, en Cogedes fue desplegada una nueva jornada de gobierno de calle en el municipio de Tinaquillo, la cual sirvió para que la gobernadora Margot Godoy entregara insumos y materiales para la rehabilitación de viviendas a más de 100 familias del sector El Palomar en el marco de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Godoy también entregó 60 millones de bolívares a jóvenes del Plan Chamba Juvenil para el financiamiento de proyectos socioproductivos. En este sentido, informó que el Ejecutivo Nacional aprobó recursos para el desarrollo de al menos 1.000 proyectos presentados por la juventud que permitan fortalecer la economía regional. La candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela a las elecciones regionales también inauguró una casa de abrigo materno en el Hospital Joaquina de Rotondaro, que es el cuarto establecimiento de este tipo que se activa en la entidad con el propósito de atender a las mujeres embarazadas y disminuir los índices de mortalidad materno infantil. Desde el Estado Cogedes, Gregorio Brusual, Noticiero Venevisión. Buenos días, INSE del Tamacuro cerró con un almuerzo en su 58 aniversario. Con un ameno compartir para el personal que presta servicio en esta institución, el coordinador del INSE del Tamacuro, Jovenira Zaval, realizó un suculento almuerzo para promotores y aquellas personas que de una u otra forma han brindado apoyo a esta institución de formación laboral, brindándole además un deleite cultural con el ensamble musical Cuerdas del Orinoco. De esta forma, culminan las actividades conmemorativas de esta institución educativa. Desde Tucupita TV en la Cámara, Yolenma Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Gracias Ángel. Al menos 20 asistentes a un concierto de música country fueron asesinados y otros 100 resultaron heridos en un tiroteo registrado en la noche de este domingo en Las Vegas, Estados Unidos. El jefe de la policía metropolitana de Las Vegas, Joy Lombardo, informó en una rueda de prensa que se trata de una cifra provisional de víctimas e indicó que el presunto autor del tiroteo fue abatido posteriormente por los agentes en un hotel cercano desde el que se efectuaron los disparos. El tiroteo tuvo lugar en el cierre de los tres días de un festival country que tenía lugar al aire libre junto al hotel Mandala Bay en la zona sur de la famosa avenida que concentra los principales hoteles y casinos de Las Vegas. Según Lombardo, el sospechoso actuó en solitario y llevó a cabo su ataque desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, donde fue encontrado por la policía y fue abatido por los disparos de los agentes. En España, la intervención de las fuerzas del orden público para impedir la celebración del referendo independentista en la región de Cataluña dejó a más de 800 personas heridas, según informaron autoridades de esa región. El sistema de emergencias médicas de la Generalitat precisó además que entre los heridos hay dos en estado grave. Se trata de un hombre golpeado en un ojo con una pelota de goma disparada por un efectivo antidisturbios y otro que sufrió un infarto durante el desalojo de un centro de votación. El jefe del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, acusó a las fuerzas de seguridad españolas de brutalidad y violencia injustificada. Por su parte, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, habló a los españoles en cadena y se refirió en duros términos a la votación secesionista. Afirmó que las autoridades actuaron apegados a la ley. ...que lo que aquí estaba en juego era la vigencia de nuestro orden constitucional. Y quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el gobierno de España y yo soy el presidente del gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. ...hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley. Y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal. Rajoy convocó a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar sobre el futuro de Cataluña. Por ello, me propongo convocar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria para reflexionar juntos sobre un futuro que tenemos que afrontar juntos. Asimismo, solicitaré mi comparecencia en el Congreso de los Diputados. Señoras y señores, si algo debo destacar de esta jornada es la constatación de la fortaleza de la democracia española. Recordemos que la Policía Española tenía la orden de impedir que se votara en la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional Español y considerada ilegal por el gobierno central de Mariano Rajoy. Y al final de una jornada cargada de violencia, el gobierno autónomo de Cataluña anunció pasada la medianoche que la opción sí obtuvo 90% de los votos a favor de la independencia de esta región con respecto a España. De acuerdo con los resultados anunciados por las autoridades catalanas, el sí obtuvo 2.020.144 votos, mientras que el no obtuvo 176.566 votos. Las cifras fueron presentadas por el conceler de la presidencia catalana, Jordi Turul, quien explicó que el total de las papeletas contadas fue de 2.262.424. Por su parte, Charles Puigdemoy, jefe de la Generalitat, expresó que Cataluña se había ganado su derecho a ser un Estado independiente y en consecuencia trasladará los resultados al Parlamento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que los hechos violentos ocurridos durante el referendo independentista realizado en Cataluña son responsabilidad del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, quien dio la orden a la policía de impedir la consulta. El primer mandatario manifestó su apoyo al pueblo catalán luego de los incidentes que se presentaron en los centros de votación. Y he visto imágenes terribles, he visto imágenes horribles. Me dicen que hay más de 800 heridos, que hay heridos graves. Fotos de personas de la tercera edad, de mujeres de 80, 90 años, que les dispararon unas bolas de goma de este tamaño, de este calibre, les partieron la cara, las abusaron, agredidos. Impresionante lo que ha hecho Mariano Rajoy con el pueblo pacífico de Cataluña. Así no es Mariano Rajoy. Recuerden ustedes, 13 de julio, la oposición convocó lo que llamaron un plebiscito, que era inconstitucional. No activaron a través del poder electoral esa consulta. Yo la califiqué, recuerdo completico, como una consulta política de la oposición venezolana y llamé a todos los cuerpos de seguridad, de orden público, a todos los cuerpos del Estado a darle todo el apoyo logístico y de seguridad y de protección a ese pretendido plebiscito. El jefe de Estado aprobó 70 mil millones de bolívares para incorporar nuevos jóvenes al plan Chamba Juvenil. Me están pidiendo 70 mil millones de bolívares para incorporar 125 mil nuevos jóvenes y llegar a la cifra de 374 mil jóvenes que estaban desempleados, ya incorporados a Chamba Juvenil con su chamba y con su estudio. El presidente de la República anunció que el próximo 9 de octubre Venezuela lanzará al espacio en conjunto con China un tercer satélite llamado Antonio José de Sucre, el cual contará con cámaras de alta definición para mejoras en materia de telecomunicaciones. Gerardo Blay, coordinador de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, informó sobre la creación del Comando por la Defensa del Voto, que será dirigido por el diputado ante la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa. Blay destacó que los coordinadores de los centros electorales se encuentran capacitados para atender las irregularidades y revisar las firmas y las bases de datos de los electorales con la intención de prevenir cualquier irregularidad que se presenten en las elecciones regionales del próximo 15 de octubre. El también alcalde del municipio Baruta pidió a los venezolanos ejercer su derecho al voto a pesar de lo que considera irregularidades que se han presentado. Destacó que buscan elevar a 65% el nivel de participación en los comicios venideros. La auditoría del software que se empleará para totalizar los votos que se emitirán en los comicios regionales previstos para el 15 de octubre comenzará hoy lunes, según indica el cronograma publicado por el Consejo Nacional Electoral. El proceso durará dos días. A esta auditoría, como es habitual, acuden los técnicos del Ente Rector del Poder Electoral y de todos los partidos políticos que tienen inscritos sus candidatos para estas elecciones en las que se escogerán a los 23 nuevos gobernadores. Esta actividad contempla la revisión de los certificados para comunicación y transmisión de datos, el sistema de gestión electoral, el sistema de información en tiempo real de datos, los procesos generales como recolección de resultados, totalización, adjudicación, publicación, consultas y el flujo de datos del proceso electoral, entre otros aspectos técnicos. El gobierno de Estados Unidos informó que ordenó agregar a Venezuela, Irán y otras cuatro naciones africanas a la lista de países acusados de haber fallado en perseguir el tráfico humano. Un acta de protección a la víctima del tráfico del año 2000 indica que Estados Unidos no provee asistencia humanitaria ni internacional relacionada con el comercio a ningún país que no cumpla con las normas mínimas para acabar con el tráfico humano. En una notificación, la Casa Blanca dijo que Venezuela, Irán, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur y Sudán han sido agregadas a la lista de países sujetos a estas restricciones para el nuevo año fiscal. El anuncio ocurre seis días después de que el presidente estadounidense Donald Trump incluyera a Venezuela e Irán en una lista de ocho países con restricciones de viaje a Estados Unidos. Dos mujeres jóvenes murieron este domingo tras ser apuñaladas en la estación de Saint-Jacques de Marsella, Francia, en lo que se sospecha fue un atentado terrorista. El agresor, a quien la policía describió como un hombre de unos 30 años y de origen del norte de África, fue abatido por las fuerzas de seguridad. Testigos describieron el pánico que se vivió en el lugar mientras eran evacuados y uno de ellos dijo que el agresor había gritado Dios es el más grande antes de perpetrar el ataque. Una de las víctimas tenía la garganta cortada y la otra fue apuñalada en el estómago. Tenían 17 y 20 años. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que estaba profundamente disgustado por el hecho que calificó como un acto bárbaro. Amigos, a las 6 y 46 minutos vamos a realizar nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. 6 y 51 minutos de la mañana. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, reiteró que los recursos otorgados por el Consejo Nacional de Universidades no alcanzan para todos los compromisos que contraen las universidades autónomas en el país. La rectora indicó que 87% del presupuesto universitario se utiliza para pagar sueldos y salarios por lo que no queda para el resto de los gastos universitarios. García Arocha también aseveró que el Consejo Nacional de Universidades actúa como un actor político. En referencia a las elecciones regionales del próximo 15 de octubre, la máxima autoridad de la UCB apuntó que es importante que los venezolanos salgan a votar. Y este próximo miércoles 4 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, participará en el foro Semana Energética de Rusia 2017 que se celebrará en la ciudad de Moscú. Así lo anunció el viceministro de Energía ruso, Antón Inyutsin. Inyutsin informó que el presidente de Venezuela tomará parte en el debate Petróleo y Geopolítica, Causas y Consecuencias. Por su parte, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, adelantó que se está trabajando en la posibilidad de que el jefe de Estado venezolano viaje a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin. Se prevé que el foro participe en líderes de las grandes empresas internacionales de energía y expertos internacionales, así como delegaciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Oman Bangladesh y el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo. El gobernador del Estado, Miranda, Enrique Capriles, aseguró que son mayoría aquellos que exigen un cambio en Venezuela e invitó a los ciudadanos del Estado Anzuategui a participar en las elecciones regionales del 15 de octubre. Capriles, en su visita a la entidad anzuateguense, expresó a los ciudadanos que el arma más fuerte de un demócrata es el voto. Afirmó que la mejor forma de manifestarse en contra de los problemas por los que pasa el país es votando. Además, reitero que es importante una participación masiva en los comicios de este 15 de octubre. La vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela para los estados Cogedes y Yaracuy, Jacqueline Faría, expresó que una victoria del oficialismo en los comicios regionales permitirá profundizar el proyecto revolucionario y socialista. Gregory Brusual nos amplía los detalles. Faría acompañó el despliegue del gobierno de calle en el municipio de Tinaquillo, donde invitó a los cogedeños a respaldar el proceso revolucionario en los comicios regionales del 15 de octubre. ¿Qué dicen por ahí? La oposición que nosotros no queremos elecciones. Por Dios, vamos a la elección número 22 en apenas 18 años de gobierno bolivariano. Vamos a la 22 que la vamos a ganar con todos nuestros candidatos, con nuestras candidatas. Desde aquí de Cogedes estamos seguros, seguras, que con Margaut vamos a mantener esta gobernación revolucionaria más profunda que nunca, la revolución en Cogedes. Durante el gobierno de calle en Tinaquillo, la gobernadora Margaut Godoy inauguró la casa de abrigo materno del Hospital Joaquina de Rotondaro, la cual es el quinto espacio de este tipo que se inaugura en la entidad. En plena crisis económica mundial, la revolución bolivariana sigue privilegiando la inversión social. Aquí hemos invertido cerca de 500 millones, 550 millones de bolívares, para poder engranar, engranar una política del sistema público de salud y que eso nos permita reducir al mínimo la mortalidad materna e infantil. La candidata a la gobernación por el Partido Socialista Unido de Venezuela también entregó insumos de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y otorgó financiamiento a jóvenes del Plan Chamba Juvenil para el desarrollo de proyectos socioproductivos. Desde el Estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. El pasado sábado a las 9 y 35 de la noche un sismo de magnitud 5.5 sacudió la ciudad de Bucaramanga en Colombia. Así lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas FUMBICIS, la cual indicó que el movimiento telúrico se sintió en el territorio venezolano. El sismo fue localizado a 66 kilómetros al noroeste de Bucaramanga, con una profundidad de 136.7 kilómetros y se sintió en el centro y occidente de Venezuela. Usuarios de la red social Twitter reportaron el movimiento telúrico desde los estados Tachera, Mérida y Zulia. Aura Fernández, presidenta de FUMBICIS, hizo un llamado a mantener la calma ante hechos de esta naturaleza. Indicó que son normales en el territorio venezolano. Amigos, tiempo de hacer una nueva pausa. Al regreso, más información para todos ustedes. 6 y 59 minutos de la mañana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la alcaldesa de San Juan de Puerto Rico en un intercambio de declaraciones en torno a las tareas de recuperación después del paso del huracán María en la isla. Silvia Verónica Camacho, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos presenta el siguiente informe. Aunque el primer mandatario admitió que se puede hacer más, Rosselló defendió la gestión de FEMA ante las fuertes críticas que han surgido por la tardanza en ayudas para Puerto Rico tras el paso del huracán María. Sí, hay una necesidad de hacer más. Y lo hemos reconocido siempre y todo el mundo aquí lo reconoce. Las respuestas en términos de tener los recursos no es que se tardó, es que el proceso es tardío por la situación particular de Puerto Rico y por las limitaciones que nosotros tenemos. Las declaraciones del mandatario contrastan el tono utilizado por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, exiguiendo al gobierno federal mayor acción. Estoy rogándole a cualquiera que nos escuche que nos salve de morir. Si alguien nos está escuchando, nos estamos muriendo. Y ustedes nos están matando con su ineficiencia y su burocracia. Nosotros lo lograremos con ustedes o sin ustedes. Precisamente el presidente Donald Trump reaccionó a estas fuertes expresiones a través de su cuenta de Twitter, donde indicó la mala capacidad de liderazgo de la alcaldesa y de otros en Puerto Rico que no son capaces de que sus trabajadores ayuden. Además señaló que quieren que todo se haga por ellos cuando debe ser hecho por un esfuerzo comunitario. Hay 10.000 trabajadores federales ahora en la isla haciendo un trabajo fantástico, destacó el presidente. Silvia Verónica Camacho, Noticentro. Un hombre identificado como Abdulahi Hassam Sharif, de 30 años de edad, fue arrestado este domingo por la policía de Canadá por ser sospechoso de apuñalar a un policía y atropellar a cuatro transeúntes en la ciudad de Edmonton. El vicecomisionado de la policía, Marlene DeGrant, reveló que el detenido es un ciudadano somalí que había solicitado refugio en Canadá. Indicó que fue denunciado en 2015 por mostrar una ideología extrema. Las autoridades canadienses investigan como actos terroristas dos sucesos que dejaron al menos cinco personas heridas, entre ellos un agente de la policía. Luego de que el sábado por la noche, un hombre a bordo de una furgoneta chocó con barreras de la policía en el exterior del estadio de Edmonton, donde se disputaba un partido de la Liga de Fútbol Canadiense para luego bajarse y apuñalar al menos dos veces a un funcionario que había sido impactado por el vehículo. Más tarde, en horas de la medianoche, agentes de la policía iniciaron una persecución luego de localizar al posible sospechoso en donde la furgoneta arremetió voluntariamente contra varias personas, provocando cuatro heridos. Así lo informaron las autoridades locales. El famoso exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, de 70 años, salió de prisión bajo fianza tras pasar nueve años encarcelado por secuestro y robo a mano armada en un incidente que tuvo lugar en el 2008. Fuentes del Departamento de Prisiones del estado de Nevada indicaron que el jugador firmó tranquilo los papeles que le devolvían la libertad y un coche acudió a recogerle fuera del centro penitenciario sobre la medianoche para evitar la posible congregación de medios en la puerta de la cárcel. Los agentes de prisión desconocen quién recogió al exjugador y hacia dónde se dirigía. Simpson fue hallado culpable en octubre de 2008 de robo, asalto, secuestro y otros delitos luego de que junto a cinco cómplices emboscó a dos coleccionistas de objetos deportivos en un hotel casino en Las Vegas. El exjugador de los Buffalo Bills y miembro del Salón de la Fama argumentó que sólo trataba de recuperar recuerdos personales que le fueron robados. Iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo. Porque ayer culminó la temporada regular y el venezolano José Altuve se consagró campeón bate de la Liga Americana. El maracallero de 27 años culminó la temporada 17 puntos por encima del segundo lugar que lo ocupó su compatriota Avisaíl García. Altuve además es contendiente al premio del más valioso pero tendrá una dura disputa con el estadounidense Aaron Jush quien lideró el departamento de cuadrangular y ocupó el segundo puesto en carreras remolcadas. Repasamos notas del fútbol nacional. En Caracas se disputó el clásico del balompié venezolano. El Caracas Football Club recibió la visita del Deportivo Táchera. Los rojos del Ávila abrieron el marcador al minuto 8 con gol de Moisés Acuña tras una jugada a balón detenido. En el minuto 64 del segundo tiempo llegó el empate de los Aurinegros luego de una jornada individual de Héctor Noguera que finalizó Samuel Sosa para completar el empate. El Caracas marcha sexto con 19 unidades y el Táchira en la octava casilla con 18 puntos. Pasamos al fútbol español. Porque el polémico referéndum catalán llegó hasta las puertas del Camp Nou donde el Barcelona derrotó 3 por 0 Las Palmas. Luego de haber optado por no jugar tras los hechos que se desetaron cerca del recinto. El club a última hora decidió jugar para evitar las sanciones que le valdrían de haberse quedado sin disputar el compromiso. Aún así el duelo se dio a puerta cerrada como forma de protesta según informó el presidente del club catalán. La situación generó la renuncia del vicepresidente del área de Relaciones Internacionales Institucionales del Barcelona, Carles Villarrubi quien estará en desacuerdo con la decisión de jugarse sin espectadores. Y mientras tanto en el Santiago Bernabó El Real Madrid derrotó al español de Barcelona con dos goles de Isco uno al minuto 30 y el otro en el 71 para mantenerse al margen del FC Barcelona. En este compromiso los hinchas del Madrid aprovecharon la visita del club catalán para mostrar el desacuerdo ante el referendo independentista. En varias ocasiones se escuchó a los madridistas cantar ¡Que viva España! En nuestra sección sabemos lo importante que es el ejercicio físico para su salud. Quizás para muchos la idea de venir a un gimnasio no es la más llamativa pero a la hora de mover el cuerpo no necesariamente tiene que ser con máquinas y pesas. Por eso hoy me acompaña Tania Cova, ella es preparadora física. Bienvenida Tania, cuéntanos un poco cómo podemos mantenernos en forma fuera del gimnasio. Mantener en forma de una manera muy sencilla es salir a caminar, correr, subir al Ávila y si tiene un poco más de tiempo hacer un poquito de funcionales en casa, que es fácil. Todo es mover tu cuerpo para tener una mejor flexibilidad, una mejor musculatura y un mejor rendimiento para hacer las cosas. Una colchoneta, una cuerda para saltar, dos toallas y una pelota son las herramientas que usted necesita para realizar la siguiente rutina. Comienza con una cuerda y a saltar. El precalentamiento es importante, saltar la cuerda durante cuatro minutos es una buena opción. Eso, llévalo hacia atrás. Esos son ejercicios para hacer abdominales. Ahí también trabajas la parte de los brazos, hombros, bíceps y tríceps. Apoya toda tu espalda completamente a la pared, cabeza, hombros y respiras profundo. Puedes contar 12 segundos. Vamos a hacer una variante en esta posición, donde trabaja los cuádriceps, glúteos y los isquiotibiales. En esta rutina solo vamos a trabajar los glúteos. Apreta cuando sube y relaja cuando baja. Con una pelota en casa podemos hacer diferentes movimientos. Aquí estamos ejecutando una sentadilla libre. Ahí trabajan los cuádriceps, trabajan los glúteos, apretando la pelota. Tienes un trabajo de hombros, un trabajo de bíceps y un trabajo de tríceps. 30 minutos al día, tres veces por semana son suficientes para mantenerse en forma y cuidar su salud. Recuerde que ponemos a su disposición nuestro correo electrónico para más información o si desea que tratemos algún tema de su interés. Soy Jojeis Adrián y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Nos corresponde hacer otra pausa. Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Carlos Andrés González, candidato a la gobernación del Estado Trujillo por la unidad, quien estará conversando con Lirio Pérez. Él está listo en el set. Si ustedes tienen preguntas o comentarios para él, pueden hacerlos llegar a través de Twitter, la etiqueta numeral Entrevista Bebé. El paciente Kervin Palacio requiere con carácter de urgencia Unasim o Sulta Misilina. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0416 558 6818. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Entrevista a Benevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Benevisión. Amigos, hoy en Entrevista a Benevisión Matutina estamos listos para conversar con Carlos Andrés González. Él es el candidato a la gobernación del Estado Trujillo por la mesa de la unidad democrática. Bienvenido. Buenos días, gracias por tu invitación. Candidato a la mesa unitaria anunciaba la creación de un comando nacional por la defensa del voto, cuya responsabilidad estará en manos del diputado Tomás Guanic. Les tengo dos preguntas. Primero, ¿cuáles son las expectativas de participación que usted cree va a haber de cara a los comisiones del 15 de octubre? Y segundo, ¿cómo motivar al elector para votar y al testigo para ir al proceso, para quedarse hasta el final y para cuidar los resultados? Bueno, primero que todo, nosotros tenemos una gran confianza en que la gente va a salir a votar y que la gente va a acudir a los centros de votación. Estamos en una situación que es un momento álgido de la coyuntura política venezolana y creo que la gente está haciendo conciencia de que hay que acudir a votar porque lamentablemente este gobierno pretende, en ese sentido, que la gente no acuda para ellos ganar por forfe y diríamos que la gente no acuda a cumplir con este derecho que tenemos. Y lo otro, es muy claro, nosotros tenemos nuestra infraestructura electoral, en el caso del Estado Trujillo son 638 centros de votación y 1.040 mesas cubiertas, todas por nuestros testigos, que van a mantenerse y que van a cuidar el proceso y vamos a llegar seguramente a cumplirlo y a una gran victoria. Eso que había denunciado Vicente Bello, el representante electoral de la unidad en el CNE, sobre el cierre y apertura de centros y mesas sin previo aviso, ¿afectaría a Trujillo? Sí, lógicamente que allá casi 80 mesas fueron suprimidas o cerradas, trae como consecuencia que las otras mesas aumenta el número de electores, entonces va a haber mayor cantidad de gente en la cola, andan buscando crear obstáculos para el elector, pero la gente se va a mantener en los centros de votación y además centros de votación con gente con deseos de votar no pueden ser cerrados. Yo creo que esos obstáculos que pone el CNE para tratar de mejorarle la votación al partido de gobierno, ya que se encuentra en una situación muy dificultosa en el caso de Trujillo, por el desasosiego de su misma gente, pues es un CNE que intenta con esas maniobras crearnos problemas que igualmente vamos a saldar porque nosotros estamos acostumbrados a tener elecciones donde siempre vencemos los obstáculos y por sobre todo salimos vencedores. ¿Cómo se preparan en Trujillo en el caso de que el CNE no dé curso a la modificación y sustitución de candidatura y el 15 de octubre aparezcan en la boleta electrónica los rostros de los candidatos que se midieron con ustedes en las primarias y que no resultaron ganadores? Igualmente estamos unidos totalmente, todos los candidatos, los precandidatos, los que estuvimos en las primarias estamos unidos. Si tenemos que mandar a votar por la tarjeta, en el caso la que me respaldó que es la elección democrática, lo vamos a hacer. Si al final el CNE dentro de estos obstáculos aprueba las demás tarjetas, también vamos a mandar a votar por todas esas tarjetas, son ocho tarjetas. Como venga el asunto nosotros vamos a resolver porque nosotros tenemos mucha conciencia de que estas elecciones nos estamos jugando el todo por el todo de un cambio para Trujillo. Si usted gana, ¿se juramentará o se subordinará a la Asamblea Nacional Constituyente? Yo tengo que cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución del Estado Trujillo que es muy clara también y yo me tengo que juramentar ante el Consejo Legislativo y por sobre todo ante el pueblo trujillano que es el que me eligió. ¿Cómo se prepara para competir con Henry Rangel Silva, que aspira un nuevo periodo de la reelección como gobernador de Trujillo, que además tiene abierto respaldo de los principales figuras nacionales del PSV, que además tiene detrás de Ciela Valde haber sido Ministro de la Defensa y Jefe del Comando Estratégico Operacional? Yo he desarrollado mi campaña casa a casa, calle a calle, vereda por vereda, con los campesinos, con la gente que vive en las ciudades. Yo he ido a tocarle las puertas, yo he ido a pedirle opinión, su opinión sobre cuál es la situación, sus problemas cotidianos, los servicios públicos, por dar un ejemplo. Mientras que el candidato al gobierno solo tiene unas asambleas y tiene algunas caravanas, no se atreve a tocarle las puertas, a preguntarle a la gente cuáles son sus problemas. Así que esa candidatura no avanza, mientras que la nuestra sí interactúa con la gente. Nosotros queremos saber qué piensa el pueblo y cómo resolverle sus problemas. Hace poquito mencionó lo que es su lema de campaña, sería con Carlos Andrés, comienza el cambio. ¿Cuál cambio, según usted, espera Trujillo? Porque nosotros hemos perdido 18 años en el Estado Trujillo, en el chavismo, en este socialismo del siglo XXI. Y comienza el cambio porque todos los trujillanos ya estamos claros y hemos hecho conciencia en que vamos a cerrar un ciclo y vamos a abrir una nueva etapa de desarrollo económico, político y social. Que un nuevo liderazgo político encarnado en mi persona y en los demás actores políticos es el Estado Trujillo, la mesa y la unidad, pero por sobre todo con el pueblo unido y no dividido como siempre lo hicieron, sino un pueblo unido en torno a un proyecto va a cambiar y va a generar una nueva etapa. No vamos a recuperar el tiempo perdido, pero por sobre todo Trujillo va a amanecer en el siglo XXI con una gran esperanza. ¿Qué diagnóstico ha hecho de cómo está Trujillo en servicios públicos, vialidad, infraestructura, salud, turismo religioso tiene en la puerta, Isnotú, el monumento a la Virgen de la Paz, el transporte y la situación del combustible? Gravísimo, gravísimo. Servicios públicos, todos los municipios con problemas de agua potable, por sobre todo la ciudad de Valera, que tanto el gobernador prometió un acueducto metropolitano cinco años y ni siquiera un proyecto lo hay. Al umbrado público tenemos las ciudades oscuras totalmente, es muy grave la situación, las vías de penetración agrícola prácticamente abandonadas en ese sentido. El sistema de salud, mira, el sistema de salud es el más grande del país, 350 ambulatorios, 200 establecimientos, barrio adentro, más de nueve hospitales, entre grandes, medianos y pequeños y la salud destartalada totalmente, esos hospitales la gente tiene que pagar todo para que lo atiendan. Ese es un diagnóstico muy precario del Estado de Trujillo y por eso es que te digo que cerramos un ciclo, que tiene que venir un gobernador que le duela de verdad al Estado de Trujillo, que haya vivido Trujillo y que haya vivido sus problemas. El turismo, los servicios son muy malos y de paso en el turismo ataca ese sistema. ¿Cómo los turistas mantenerse en el Estado si no hay agua? ¿Cómo mantenerse si a cada rato hay apagones? Ese es un problema, no hemos podido aprovechar a fondo esos monumentos, la Virgen de la Paz, José Gregorio Hernández de Nisnotú, que tiene allá también, es un factor fundamental del turismo, y así sucesivamente la puerta, Boconó, que es un gran municipio desde el punto de vista turístico y agrícola, no lo podemos aprovechar porque prácticamente el Estado ha abandonado, y por eso es que nosotros queremos cambiar definitivamente hacia otro norte de nuestro Estado y echarlo adelante. La agricultura es la fuente, el poder fundamental del Estado de Trujillo. Tenemos mucha experiencia, pero no se canaliza hacia nosotros utilizar el puerto de la Sevia para agroexportar y aprovechar esa riqueza que son los hombres y mujeres del campo todos los días cosechando. Candidato, quisiera un resumen de lo que sería su propuesta ante esto, su plan de gobierno a los primeros 100 días, y también la oposición ha insistido mucho en la necesidad de la apertura de un canal humanitario para recibir ayuda internacional, privada o de otros gobiernos en medicinas, en alimentos y otros insumos. Esa es una propuesta que se ha hablado en esta campaña de hacerla desde Trujillo y que sería viable a través de la constitución regional. Explíquenos cómo sería eso. Sí, en los primeros 100 años de gobierno, y yo quiero lamentablemente decir que Trujillo llega al 85% de pobreza, es espantosa la pobreza que vivimos nosotros en el Estado. En esos primeros 100 días de gobierno, tenemos que articular programas de asistencialismo directo, porque hay gente pasando hambre, la deserción escolar por las familias no poder enviar al niño porque no tienen para darle su desayuno, para que lleven su merienda. Tenemos que crear unos programas de mercados populares, de comedores populares que atiendan la demanda. La gente que está sufriendo hambre es uno de los Estados con las mayores hambrunas que estamos viviendo. Y en esos 100 días también tenemos que articular un sistema de seguridad vial, de seguridad para las personas, para sus bienes, porque la seguridad hace estragos en Trujillo. Y también un programa de ornato público, de mejoramiento, de limpieza de todas las capitales, de todas las ciudades del Estado, porque se han venido a menos el ornato público, el alumbrado público, la limpieza, cambiar el rostro a Trujillo. Queremos hacer eso porque Trujillo está muy abandonado y yo creo que lo podemos hacer con el concurso de todos. Lo de la ayuda humanitaria. Muy grave. Ojalá pueda empezar por Trujillo, porque como te digo, el hambre es muy grande, la dificultad de las medicinas y de los insumos médicos. Como te digo, cualquier persona que se enferme y va a un hospital tiene que prácticamente comprar todo lo que necesita para que lo operen o para que lo traten. Los médicos están cruzados de brazos, están allá los médicos, a Dios gracias, pero lamentablemente no tienen con qué trabajar. Ni siquiera los comedores de los mismos hospitales, las raciones son exiguas, la gente hasta pasa hambre. Hay hospitales sin agua. El principal hospital del Estado se queda sin agua cada rato y es muy grave la situación. Menos de un minuto para que nos hable del aeropuerto y de las vías. La vías, sobre todo las que conectan con Zulia y Lara. Muy grave. El aeropuerto lo tenemos junto al puerto de la Ceiba de Adorno en el Estado de Trujillo. Está cerrado tanto el puerto como el aeropuerto. No tenemos cómo accesar, por un lado, el comercio internacional y nacional y por otro lado cualquiera. Los turistas, los empresarios no pueden llegar a Trujillo, tienen que hacerlo a través de carros. Y lamentablemente no hemos podido terminar la autopista que conecte con Lara y con Zulia. Ofrecimientos del actual gobernador y del gobierno nacional y no lo cumplieron. Pasaron cuatro años, le regalaron un año más a este gobernador y no pudo resolver eso. Nosotros vamos por ese proyecto, por echar a andar esa vía hacia Lara, la vía rápida hacia Zulia, abrir de nuevo el aeropuerto y el puerto sea un agente dinamizador de nuestra economía. El puerto de la Ceiba hay que rescatarlo. Gracias por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Muchas gracias. Así despedimos esta entrevista de una emisión con Carlos Andrés González. Él es el candidato a la gobernación del Estado de Trujillo en representación de la mesa de la Unidad Democrática. Quédense allí al regreso más de la emisión matutina. Nicolasa Pérez necesita con urgencia tecrón de 200 miligramos y azaprol o coraspirina de 81 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 044-381-1943. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con el séptimo arte y el estreno en nuestro país de la película It. Esta historia sucede en los años 80 en el pequeño pueblo de Derry. En él vive una pandilla de siete niños conocidos como el Club de los Perdedores que debe enfrentarse a sus problemas cotidianos con los chicos malos de la escuela. Pero todo esto cambiará con un giro inesperado. Durante el verano, una gran amenaza se cierne sobre ellos después de que una oleada de extrañas muertes provoquen el pánico y el terror entre los habitantes del lugar. El grupo de amigos decidirá buscar al asesino y descubrirán que los crímenes fueron cometidos por una entidad maligna, un monstruo que luce un terrorífico disfraz de payaso. Seguimos con Baby Driver, el aprendiz del crimen. Elgort da vida a Baby, un joven conductor especialista en huir y que emplea la música como apoyo fundamental para ser el mejor almohalante y ser coaccionado para trabajar a las órdenes de un mafioso. Cuando conoce a la chica de sus sueños, él ve la oportunidad de dejar su vida criminal y lograr una huida limpia. Pero Baby tiene un pasado oscuro y un padre adoptivo bondadoso que sufre de una extraña condición que solo puede controlar mientras huye sin esfuerzo alguno. Los Lego Ninja intentarán proteger su ciudad de monstruos, dragones y demás villanos a bordo de sus robots gigantescos. La cinta animada nos mostrará el místico mundo de las artes marciales y los Legos. Ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas para defender a la ciudad con honor. El equipo, compuesto por seis indisciplinados jóvenes, tendrá que lidiar no solo con la responsabilidad de ser niñas, sino también la de aparentar ser unos típicos adolescentes todo bajo la tutela del veterano y sabio instructor Sensei Wu. Y con la cartelera de cine cerramos la presente emisión en Estados Unidos con otras informaciones porque la policía elevó a 50 muertos y a más de 200 heridos la cifra de víctimas tras el tiroteo registrado este domingo contra los asistentes a un concierto de música country en Las Vegas. Las autoridades informaron que el presunto atacante fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años, y residente de esa ciudad. Se conoció que el sujeto habría disparado con un arma automática desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, recinto cercano al lugar del evento musical. Tras varios minutos de ráfagas mortales, Paddock fue abatido por los oficiales. El motivo del ataque aún no ha sido determinado. Este es el tiroteo más mortífero en la historia del país. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Llegamos al final de la emisión matutina, pero todavía quedan 30 minutos más de información. Así es, los dejamos con Ángel López en la segunda parte de Primer Contacto. Nos despedimos. Recuerden, Noticiero Benevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Hasta mañana. Hasta mañana.